Gracias por mantener la sintonía con nosotros, señores. A dos días de que se produjera el incendio en el vertedero de Duquesa, todavía persiste la humareda que ha afectado a varios del Santo Domingo y el Distrito Nacional. La situación es calificada como alarmante por ambientalistas. Ramón Peguero en directo nos cuenta más adelante. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Debido al cambio de dirección que ha experimentado el viento, el humo que emana de este vertedero se intensifica con más fuerza. Que es muy molestosa, sobre todo para las personas que tienen alguna enfermedad respiratoria. Las autoridades aseguran el incendio ha sido sofocado en más de un 65%. Están llegando más equipos para dar asistencia, como son gredar, como son palas mecánicas. El respiratorio del vertedero, el vapor de abajo se va a parrear por los tubos, porque como le tapar los tubos, entonces se nos respira, lo que hace es que se prende por abajo. Para tomar acciones sobre el impacto medioambiental que pudiera generar la humareda entre los residentes del Gran Santo Domingo, los alcaldes sostendrán una reunión de manera virtual. Porque esto es un compromiso de todas y de todos. Esto no es un vertedero, esto es un botadero. Debido a la situación, según camioneros, se ha producido un retraso en el vertido de la basura. Siempre hace una fila larguísima, hasta de 8 y 2 horas. Esto es un caos aquí. Tiempo que debemos de estar en la ciudad, tenemos que tenerlo aquí en el vertido. Pese a que dentro del relleno sanitario se observan largas filas de unidades recolectoras de desechos, el alcalde Carlos Guzmán tiene una postura distinta. La alcaldía que nosotros moriré, que esto sea con seriedad, que cuando sea una noticia, sea una noticia seria, porque después ustedes se informan y nosotros se informamos, al final del camino que vamos a caer. Todavía las autoridades no han podido identificar las causas que provocó el incendio. Luego de que se ha sufocado en su totalidad, las autoridades anunciaron que realizarán una jornada de desinfección y de fumigación en los barrios del Gran Santo Domingo. Es todo, retorno contigo al estudio. Peguero, bueno, esta es la situación que se vive todavía hoy en el vertedero de Duquesa. En otro tema, por instrucciones del Ministerio de Defensa, fue colocado un túnel desinfectante en el hospital Inmaculada Concepción del Municipio de Cotuí en procura de controlar la propagación del coronavirus. La cabina fue solicitada por las autoridades de Sánchez Ramírez. La entrega estuvo a cargo del general José Alberto Coronado, director de las escuelas vocacionales del Ministerio de Defensa. Coronado expresó que han instalado más de 18 túneles en todo el país. La Comisión de los Derechos Humanos en la provincia de Espaillat condena una supuesta represión que se atribuye a la policía en el toque de queda en el municipio de San Víctor desde la provincia de Espaillat. Miguel Ángel Arroyo nos cuenta más. Radames Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en esta provincia, exigió a las autoridades que investiguen arraso policial que supuestamente disparó a un ciudadano en el municipio de San Víctor luego de iniciar el toque de queda. Los estados de emergencia son para proteger vidas, pero no es para reprimir y dar golpes como pasó anoche. Sin embargo, los residentes en ese municipio reprochan la acción del uniformado. Mientras el fiscal titular de Espaillat, Jorelvin Rivas, informó que el Ministerio Público ya tiene bajo arresto al policía señalado. Si no hubo lugar para que el policía accionara de esta forma, yo podría garantizar que tendría su sanción, sencillamente. En Boca República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro. Las autoridades reapresaron hoy a un interno que se escapó anoche del hospital Darío Contreras, donde recibía atenciones por estar contagiado del coronavirus. En una nota informativa, la Procuraduría de la República informó que José Luis Vallejo guarda prisión preventiva por violencia de género en La Victoria y fue ingresado al centro de salud al dar positivo al COVID-19.